Gracias por venir, pero perdona, es que tengo un río. Sí, estoy encantado de verte mucho antes de lo esperado. Y así de guapa. Gracias. Mira, es que tengo que contarte algo horrible. ¿Qué pasó? Que no te puedo acompañar a Venezuela. ¿Qué? Dime que es una broma. No, 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 no es una broma. Ha surgido un problema con un caso. Pero no se puede solucionar cuando volvamos. No, no tengo que estudiarme un recurso, tener una reunión con los clientes y eso me va a llevar unos cuantos días. Pero creía que ibas a traspasar todos tus asuntos a tu compañero. Sí, bueno, si era algo menor se lo podía dejar a él, pero no a esto. ¿Y eso si hubiera ocurrido cuando ya estábamos allí? Me hubiera tenido que volver. De verdad, Toni, es que un cambio de abogado a estas alturas puede ser muy contraproducente para mis clientes y... De verdad, lo siento en el alma. ¿Yo también? ¿Y no sabes cuánto tenía tantas ganas de disfrutar contigo de ese paraíso? Y no sé, ¿no podríamos dejarlo para otro momento? ¿Cuándo? En agosto. ¿Cuándo se paraliza el país porque todo el mundo se va de vacaciones? Está bien. Pero tendrás que prometerme que no te vas a meter en ninguna urgencia. Ay, por Dios, si es que ni siquiera les he dicho todavía nada a mis padres. Se van a llevar un disgusto enorme cuando sepan que no van a ver a su nieta. Pues, ¿puedes enviar a la niña conmigo? ¿Qué? Yo tengo que ir de todas formas. Me la puedo llevar y así se pasa unos días con los abuelos. Ya, pero... ¿Es muy pequeña para viajar? Que no. Yo voy a estar en el mismo avión. Las azafatas se pueden ocupar de ella. Igual que hacen con todos los niños que viajan sin la compañía de un adulto. Ya. Pero, ¿y si se asusta cuando vea que yo no estoy con ella? Cristina está ilusionadísima con ver a sus abuelos. Solo tienes que decirle que le estarán esperando en cuanto aterricemos. Y yo se lo voy a recordar. ¿Tú crees? Sí, mujer, confía en mí. Así te puedes meterte lleno en ese caso y quitártelo del medio cuanto antes. Ya. Bueno, deja que le dé una vuelta y me lo piense un poco, ¿sí? Yo te digo algo cuanto antes. Vale. Y ahora me voy, me voy porque Sonia me va a matar como llegue todo el día.